Compartir con ustedes, estábamos tratando de reflexionar juntos respecto a este terrible caso de este padre que asesinó a sus dos hijos. Y nos queda pendiente, Rodríguez Pupo, tu consulta. Sí, me genera profunda tristeza y vergüenza como miembro de esta sociedad lo que pasó. Hay cosas que no me cierran. Coincido con el doctor Duagón que hay cosas allí, alertas que no se dispararon, que no funcionaron, que fueron distintos a otros casos. Tan distintos que, fíjate vos, que quien podría de alguna manera tener esa alerta era la madre. Y la madre decidió, tal vez por causas de la separación, tomar distancia esos días, irse al interior y se alejó justamente del problema y de los afectos a proteger. Pero claro, no los iba a proteger si no tenía ninguna alerta, ningún elemento, como para decir acá, puede pasar algo horrible. En el episodio en sí me generan dudas. Disculpe la teleaudiencia, pero no estoy para decir cosas políticamente correctas. Ese hombre fue muy eficiente para matar a sus hijos y muy poco eficiente para matarse a sí mismo. Y a mí eso no me cierra. Y no hay justificación posible para matar a tus hijos. No me vengan con las teorías psicológicas, las entiendo todo, la depresión, la separación. Pero hay una responsabilidad objetiva que es una vergüenza y la sociedad y la justicia tiene que ser durísima con cualquier caso de este tipo. Este tipo fue muy eficiente para matar a sus pobres hijos de 8 o 9 años y muy ineficiente para matarse a sí mismo. No me cierra. Perdón, doctor, capaz que usted tiene algo para aclarar de esto, pero no es una pregunta, es una afirmación. Nos queda un minutito, doctor. Sí, respecto de la prueba, eso va a terminarse en el transcurso del juicio. Evidentemente esta persona tenía conciencia y voluntad, además, para cometer ese acto. Y evidentemente la circunstancia que se encuentre en un centro de salud y que haya tenido un pasado con problemas de salud mental, lo va a eximir o no. Eso va a ser el fiscal que lo determine. Respecto a la madre, no es mi intención, ni mucho menos, poner a también otra de las víctimas directas e indirectas de esta situación como acusada o como presunta responsable. Yo lo que le puedo hablar es de mi experiencia. La mayor parte, o las madres que conocí que se habían matado a sus hijos, jamás se les pasó por la cabeza. Pensaban que su separación, querían, deseaban que su separación fuera lo más sensata posible, normal posible y nunca pensaron que, como dicen, yo lo leía en las revistas, en los diarios, jamás pensé que me podía pasar a mí. Porque nunca pensé que la persona que convivía conmigo y el padre de mis hijos iba a hacer ese tipo de atrocidad. Es ahí, como bien decía el compañero palenista, que hay que ponerle pienso de acá a futuro para tratar de ser un poco más proactivos y buscar la forma de que por lo menos esto se abata un poco. Porque, ya le digo, uno mira la prensa nacional y más allá de las estadísticas que dio UNICEF, y hay todos los años. Bueno, tomamos nosotros nota de todo esto y realmente creo que, me sumo a lo que decías Pepe, periodísticamente estamos en el debe con este asunto. Tal vez con el nivel que hemos tratado otros nos falta muchísimo ponerlo en agenda. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. A ustedes en casa, gracias.